Estamos de regreso y no estoy sola, ustedes pueden verte inmediato, estamos con nuestro querido amigo Hernán Letelier de Looking Fashion. ¿Cómo estás Hernán? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, te estaba preguntando de cómo estuvo ese año nuevo. Mira, este año nuevo estuvo interesante, interesante, muy familiar, muy familiar, harto tráfico en la calle. Me imagino. Sí, harto tráfico en la calle, viajó mucha gente, yo viajé a Concepción, pero harto tráfico en la calle, pero súper entretenido. Tú sabes que el sur es muy cálido, los asados, la champaña. Qué rico, ese abrazo con calor azuleño. Sí, sí, eso nos faltó. Qué ganas de poder tenerlo también. Pero ¿saben qué? Bueno, recordarles a todos quienes nos están viendo en este minuto que estamos hablando de moda, pero esa moda consciente, esa moda que es reutilizada y que nos ayuda también a conservar el planeta. La moda sustentable. Moda sustentable. Moda sustentable, así es. Y comencemos de inmediato, pero nos trajiste de verano. Mira, yo les traje en esta oportunidad look que son bien interesantes porque son bastante casuales, muy atrevidos y muy en tendencia. Así que, no sé si podemos partir ya con el... ¿Partamos? Sí, partimos con este modelo. Bueno, vamos con Camilo. Mira, esa guayabera tono blanco con azul. Oye, qué buen look sacó Camilo. Camilo, te cambiaste de look. Te cambiaste de look, ¿viste? Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí. Mira, qué buen, me encantó. Oye, Camilo está en este minuto completamente looking fashion. Así es, Camilo está completamente looking fashion con esa bermuda. Se ve bastante bien. Ahora, el tono de pelo y todo resalta muy bien su look. Qué buenísimo. Cierto, pero este chico es un tremendo modelo el Camilo. Es tremendo modelo. Se luce muchísimo en la basarela. Oye, y esto es bermudas, la polera y todo. Así es. Bueno, no pesa más de un kilo. Si es lo que quieres saber, no pesa más de un kilo, lo cual significa que ese outfit lo encuentras por tan solo 4.990. Maravilloso. O sea, recordemos que el look in fashion, ropa reutilizada por kilo. Así es, por kilo. Donde uno va sumando, vas juntando y pesas todo, pero tenemos un look completo menos de 5.000 pesos. Menos de 5.000 pesos. De hecho, mira, en esta oportunidad, este fin de año, mucha gente eran bolsas de ropa. Bolsas de ropa, la gente es fascinada, todos encantados porque es muy, muy bueno. Ahora vamos con nuestra segunda invitada ya, modelo, conocida por el canal. Toda la familia looking fashion acá, me encanta. Toda la familia looking fashion acá, dándolo todo. Qué lindo el vestido. Mira ese vestido, maravilloso. Precioso, súper fresco, veraniego. Así es. Bueno, y ese tono azul le da, ¿cierto? La frescura por la temporada. Sí, le da la frescura. Y sabes qué, mira, me estoy imaginando playa con celeste y después una chaqueta de mezclilla, por ejemplo, en la tarde. ¿Verdad? Así es. Qué buena, buena combinación. Sí. Bueno, la idea de Caro era el vestido con la champaña, pero no alcanzamos a llegar con la champaña porque ella me dijo, esto está ideal para un día de playa con una champaña. Qué rico. Oye, también recordar algo, esto es un algodón y la verdad que debe ser muy liviano. No sé, si quieres lo texturizas. A ver, a ver, vea. Sí, esto es livianito. Y qué fresquito, Caro. Sí. Está súper, qué rica la tela. Sí, sí. Son vestidos europeos y la verdad es que son increíbles. Se venden muchísimo, se venden muchísimo. Y son muy livianos, además, porque ese vestido debe estar costando 1.500 pesos. No te creo. Así es. Oye, y todo esto lo podemos encontrar en Looking Factory, que están ubicados en el centro de Santiago. Así es. Y también en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, nos puedes encontrar en Huérfanos 1055, local número 1, ahí en pleno centro de Santiago. Y también nos puedes encontrar en Villagrán 490, en la ciudad de Los Ángeles. Maravilloso. Buenísimo. Bueno, ahora ya estamos con Cambio, ¿cierto? Nuevamente en el equipo y ahí viene Camilo con este look un poco más casual. Oye, Camilo se pasó. Oye, qué lindo el tono de verde. Sí, un verde pistacho que está bastante bonito, elegante. La caída que tiene, además, esa camisa está muy bonita. Oye, que me encantan las mezclas porque nos inspiran las mezclas de Camilo. El look de Camilo nos inspira. Camilo, eres la inspiración en esta tarde acá en... Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, aquí estamos. Oye, buenísimo. Sí. Ya. Y la mezclilla igual, porque la mezclilla yo siento que es muy... Es liviana también. Exacto, es una mezclilla muy liviana, sí. Así es. O sea, especial para un bermuda, especial para esta época también. Así es. Que necesita como algo más delgadito. Totalmente de acuerdo, sí. Mirá. Oye, qué buen look de Camilo, me encantó. Esta tenida debe pesar más o menos. Mira, esta tenida, al llevar mezclilla, ya la mezclilla es medio kilo, más... Debe ser como un kilo doscientos por ahí. Ya. Pero no pasa los seis mil pesos. Para que te hagas una idea, esa tenida no pasa los seis mil pesos. Estamos hablando de un bermuda. Así es. Estamos hablando de una camisa. Así es. Y de una polera debajo de algodón. Así es. Bueno, la polera de algodón, caro, sale en trescientos pesos. Es una locura. Increíble. Las poleras de algodón son muy baratos. De verdad que increíble. Ahora nuestra modelo te trae un vestido mucho más primavera-verano. Esto ya... Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Sí. Qué precioso. Y con esa mezcla de chaqueta y mezclilla sin manga... Que a ti te encanta la mezclilla, por cierto. Mira. Tendrá un minuto. Viste, ahí caro va a lucirlo sin la chaqueta. Qué lindo. Y como decías tú, un día de playa, una tarde de playa, lo puedes complementar con una chaqueta sin manga y que se va a andar muy, muy bien. Mira. No, maravilloso. Qué lindo y qué fresquito el vestido. Así es. Bueno, la ciudad también, si estamos en una temperatura altísima. Altísima. Sí, altísima. La verdad es que estamos muy, muy altas las temperaturas, pero Look in Fashion te trae todos estos modelos que son vestidos frescos, de verano. Están muy, muy, muy cómodos además. Oye, buenísimo. En Nant, toda esta temporada de vestidos encontramos hartos vestidos ahora. Muchísimos vestidos caros. De hecho, hoy estuvimos separando más de 3.000 vestidos. Se eliminó vestido de fiesta porque fue un éxito de ventas. Y ahora pasamos con 3.000 vestidos de verano. Así que tenemos muchísimas. Oye, me encantan. Yo soy fanática de los vestidos. Sobre todo para esta época que es muy rico. Oye, ya nos fuimos a la playa. Nos fuimos a la playa o a la piscina con Camilo. Qué buen look. Buenísimo. Mira. Ahora, eso si no me equivoco es un kimono, kimono Camilo de color negro. Y ese short calypso que anda muy, muy bien. Oye, mira. Y el short calypso, ¿sí? Sí. Y además, no te olvides que esto tiene, mira, tiene como un diseño y que es todo bordado. No es un estampado. Oye, a los que les gusta el anime. Y la tela es espectacular. Exquisito. Sí, la tela es espectacular. Oye, está muy lindo, de verdad. Y no solo para un insecto, completamente. Completamente. Sí, completamente. Completamente un insecto. Bueno, tú sabes que la ropa hoy día es. Sí. Uno tiene que usar lo que le gusta. Así es. Completamente de acuerdo contigo. Sí. El color que le gusta, el diseño que le gusta, da lo mismo que tenga, que te quede bien de quemar. No hay genero. No. Me encanta. Oye, podemos encontrar, vimos traje de baño también. Vimos traje de baño, así es, vimos traje de baño, incorporamos más de, yo creo que tienen que ser unos 400 kilos de traje de baño. 400 kilos. Muchísimo, porque hay entre traje de baño dama, traje de baño de varón. En Huérfanos 1055, ahí en pleno centro, mucha gente con bolsas de ropa, pero obviamente ellos ven mucho volumen, no es tan pesado porque tú sabes que es verano. Y te llegan los containers, ¿cómo te llegan los parros? Mira, nosotros por logística no podemos recibir contenedor en el centro. Claro. Pero sí en Los Ángeles. En Los Ángeles sí recibimos contenedor porque el espacio es mucho más grande. Uy, entonces, ¿y de ahí empiezan a distribuir? Bueno, ahí parte toda una sección de inventario, porque lo más importante es el inventario. Tú sabes que hay que tener un control exacto de inventario. Bueno, ahora viene Caro con esa blusa de verano maravillosa. Qué linda. Estraple creo que es. Estraple. Claro. Ajá. Y ese short también que le queda muy, muy bien. Y las tonalidades blanco celeste que son. Oye, y distintos estilos, porque no hemos dado cuenta con las diferencias de prenda, que hay distintos estilos para cada uno, para todos los gustos. Así es. Así es. Oye, está buenísimo. Qué lindo. Me estoy imaginando esa blusa también con un jeans, súper versátil. Sí, claro. Con un jeans, también ese tipo de blusa se puede usar no solo al hombro, sino que también se puede hacer como escote redondo. O sea, mira, si te lo imaginas con un jeans. Sí. Y con, hasta con taco incluso, que queda espectacular. Eso quedaría hermoso. O sea, jeans, pantalón del tono que está usando el Bermuda a la Caro. Así es. O también un color más marquillo. También se vería lindo. Se vería muy bien. Así es. Oye, qué buenas opciones. Bueno, y el peso de cada una de estas prendas es nada. Claro, olvídalo. Ese look sale por 3.990. Imagínate. Sí. 3.990 te llevas ese look solo en Look & Fashion. Oye, maravilloso. Sí. Qué linda la cara. Se ve estupenda con todo. Mira, y ahora volvemos a la moda con Camilo. Te la mandaste con esa polera. Me encantó. Me encantó. Está hermosa. Sí. Mira, oye, y vemos también un Bermuda, que lo veo también súper fresco. Así es, que es un poco más Slim Fit, ¿verdad? Pero a él le queda muy, muy bien, muy cómodo, se ve muy fresco. Una polera que es bastante holgada. La tonalidad, ¿cierto? Muy veraniega. Está muy bonito. Déjame, a ver, espérame. Oye, es súper, es que rico el algodón. Sí, no, no, sí. Perdona, Camilo, perdona, Camilo. Está preciosa, me encanta. Oye, y las Bermudas. ¿Podemos encontrar variedades de Bermudas? Mucha, mucha variedad de Bermudas, Caro. Muchísimas. De hecho, son más de 200 Bermudas por día las que se están sacando. 200. 200 Bermudas al día. 30 más o menos ustedes, Hernán, están moviendo diariamente, ¿eh? Una locura. O en kilos. En kilos deben tener quizás. Es una locura, sí, una locura. Estamos hablando de 800, 1000 kilos. 400, 1000 kilos. No, 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 800 a 1000 kilos al día. 800 a 1000 kilos al día. No, es una locura. Pero como te digo, lo más importante es la recepción de la gente, Caro. Porque tú sabes que la gente, el concepto moda sustentable va muy ligado a que me quede bien, ¿verdad? Que como yo logro encontrar que esta tenida me quede bien y son prendas únicas. Fíjate, esa blusa que lleva Caro ahora es única. Oye, qué linda. Y la falda. La falda de mezclilla está maravillosa. La falda está preciosa. Sí. Oye, maravillosa. Hay diferencias de tallas también que tienen en la tienda. Completamente, completamente. Qué linda. No sé si te comenté que la última vez que te visitamos teníamos tendencias que van incluso hasta la XXL. Claro. Para las personas que les cueste encontrar tallas grandes tenemos incluso XXL. Y tallas de niño también. Así es. Oye, Caro, no te vayas todavía. Quiero hacer una prueba porque, mira, esto suena hermoso con los hombros, pero también pueden usarlo más arriba. O sea, hay distintas opciones que pueden usarla dependiendo de la prenda. ¿Están preciosas? Sí. Sí. Bueno, a Caro le gustaría usarlo más abajo y ya se sentiría muy cómodo. Pero lo importante es... Bueno, claro. Hay que mostrar el hombro. Así es. Hay que mostrar, obvio. Hay que mostrar. Y más allá de mostrar el hombro. Si uno se va a quemar con el sol, a tostar, que va a hacerlo parejo. Así es. Y no estar con las líneas. Oye, y el uso de bloqueador, que está... Pero absolutamente, estrictamente requerido. Así es. Bloqueador, sombrilla, gorrito, yoki, todo lo necesario. Hidratarse con agua también. Todo lo necesario para poder soportar el calor. Así es. Así que... Oye, qué linda. Y la... Tenemos... Ay, distinta. Mira, hasta ahora la moda, falda larga. Se está llevando muchísimo. Bueno, falda larga, falda corta, jardinera. Sí. Son hermosas. En realidad la mezclilla está siempre de moda, Caro. La mezclilla, sí. Sí. No, y la mezclilla no va a pasar tampoco. La mezclilla no pasa de moda. No pasa de moda. Y además también están versátiles dependiendo... Independiente de la época del año, la mezclilla. Así es. Así es. La mezclilla no pasa de moda, full tendencia. Y la verdad es que los chicos se pasan porque siempre están apoyando. Les encanta modelar, les encanta venir al canal. Así que para nosotros, tremendo equipo. Oye, qué bueno que mencionaste eso, Nan. Porque la verdad que cada uno de los que ustedes están viendo... Mira, Camilo, qué buena. Sí. Oye, la polera, qué linda de Camilo. Me gustó. O sea, las mezclas que hace Camilo, de camisa, de diferentes largos, de manga, pero con bermuda. Con poleras distintas. Claro, porque cuántas personas se atreven a usar una camisa manga larga en pleno verano. Claro. Es súper difícil, pero él lo combina muy, muy bien. ¿Te fijas? Sí. Oye, las poleras están buenísimas. Las poleras increíbles. Sabes que hoy tenemos mucha, mucha polera. La mayoría es 100% algodón. Y los diseños únicos. Porque realmente, únicos. La verdad que los estampados de las poleras, uno de repente anda buscando estampados que son originales. Así es. Que marquen, tendencia. O icónicos, porque hay muchos estampados que no te olvides que nunca llegaron a Chile y que hay mucha, mucha ropa que es icónica y que viene llegando con este concepto de la moda sustentable. Sí, bueno, recordemos que la moda sustentable va más allá del precio de que de verdad podemos adquirir de más facilidad, sino que también va un apoyo al planeta, que es más que necesario. Así es. Queremos quejar la moda, todo lo contrario. Así es. Queremos fomentarlas, pero de una manera responsable y consciente. Completamente de acuerdo. Oye, productos para niños también tenemos. Tenemos productos para niños por un tema de edad. No hemos podido traer un modelo infantil, tú sabes. Sí, no, se entiende lógicamente. Pero tenemos todas las prendas, todas las tendencias, todas las edades. Todas las edades, o sea, puede ir la familia completa y salir con pintas. Y van a encontrar el Luguin Pacha, así es. Mira, viene la Caro acá, que yo la estoy viendo con un vestido precioso. Mira, ese vestido es fantástico, es un vestido de algodón, Caro, si tú lo texturizas. Mira, voy a tocar solo el tirante. Oye, qué delgadito, qué delgadito, qué rico. Súper, súper delgado, súper delgado, súper fresco. Súper delgado, súper fresco y además muy cómodo. Porque si te fijas tiene el elástico de la cintura, entonces entalla muy bien y te hace ver muy femenina la mujer. Sí, y sin necesidad de cinturón, de nada. Justo, mira, playa, piscina, ciudad. Completamente. Y mira, y si eso lo ponemos con un poco, mira, yo le pondría un cinturón, taco, otro accesorio y ya tenemos el outie de la noche. Exacto. Sí. Y quedaría hermoso. Del after hour, salir en la tarde con las amigas, lo buenísimo. Sí. Muy bueno. Si lo mezclamos en la tarde, en la noche en la playa con una chaqueta de mezclilla, maravilloso. Una puesta de sol, qué romántico. Oye, tenemos hartas chaquetas de mezclilla también en el espacio. Todavía tenemos muchas chaquetas de mezclilla en Look in Fashion. Tenemos muchas chaquetas de mezclilla, tenemos mucha ropa mezclilla en Los Ángeles también. Ya. Villagran 490, tenemos demasiada ropa mezclilla, vestidos, muchísimo, blusa, mucho verano, polerón, polerón con gorro en el caso de varón, muchísima ropa, claro, muchísima. Oye, ¿y accesorios también ustedes? Accesorios también, sí. Accesorios también. En Los Ángeles te encuentras una gran variedad de carteras, accesorios y calzado. Mirá. Sí. Bien mejor, salir con la pinta completada. ¿Y los calzados no van, sí, por pesos? No, hay algunos que van valor monetario, sí. Claro, valor monetario. Pero que no pasa a los 5.000 pesos. O sea. Sí. Mirá, ahí tenemos a Camilo nuevamente con otro bermuda. Se pasó. Qué linda la camisa. A mí me encanta, sí. Sí. Bueno, a mí no me va a quedar tan bien como este cabrón que un modelo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pero uno puede inspirarse, puede inspirarse. Está preciosa la camisa, me gustó muchísimo. Mirá, queda muy, muy linda, también para ver los diferentes largos. Así es. ¿Qué tallas más o menos dijiste hasta doble XL, pero en las chiquititas también hay? Desde XS a doble XL. Sí, van todas las tallas. Van todas las tallas. Todas las tallas, sí. ¡Tan precioso! Oye, distintas telas. Me lo comentaste la vez anterior también, pero recordémoslo para quienes nos están viendo ahora. ¿La proveniencia de las prendas son específicamente Estados Unidos? Mira, específicamente estamos con Estados Unidos y Europa. Hay una parte importante del último contenedor que llegó a Alemania. También tenemos Houston. Tenemos Alemania, Houston. Y en Italia también venían algunos fardos. Y los fardos, bueno, cada uno tiene especificaciones distintas. Por ejemplo, los que provienen de Alemania tienen otro estilo o son más o menos similares. Fíjate que la ropa europea en general tiene mucho la tendencia del latino. ¿Sí? Tiene mucha tendencia del latino. Es más, te va a costar encontrar más moda en la ropa americana que en la ropa europea. La ropa europea es muy similar a lo que le gusta al latino. Sí, claro. En cambio, en la ropa americana te encuentras tallas o muy grandes o muy oversized o ropa que va muy informal. En cambio, en lo europeo es más formal. Te fijas, nosotros somos más la camisa, el pantalón de tela, el pantalón khaki. Encontramos más opciones. Exacto. Y de hecho, lo que tú comentabas delante, pantalón khaki para mujer, desde Europa viene muchísimo. Pero muchísimo. Entonces, es un pantalón mucho más formal. Mira qué linda la cara. Así es. Ese color. Oye, los vestidos que han traído están maravillosos. Y ese es con un encaje arriba que te da un símbolo de transparencia. Y también, me imagino que ese es un algodón. Es como una viscosa. Caro, ¿podemos tocar tu vestido? Sí, a ver, Caro. Mira, esto es encaje. Y este, sí, es como viscosa, delgadito. Sí. Caro, ¿cuánto crees tú que pesa medio kilo? Espérenme. Menos. Menos de medio kilo. Debe salir con el 1.200 pesos. Imagínate, 1.200 pesos. O sea, Caro, ustedes ya tienen el ojo, pero absolutamente así cuando ven una prenda. Sí, porque es muy liviano. Claro. Oye, cómodo absolutamente. Súper cómodo. Mira qué exquisito. Tiene cierre. Oye, qué linda la... Déjate, voy a meter. Qué linda la espalda. Mira, tiene como un círculo de mariposa, me gustó. Permiso, voy a hacer algo. Y si te fijas, otra de las cosas importantes, mira, todos los vestidos, este vestido es nuevo. Si tú ves la etiqueta, está impecable. Significa que estos vestidos vienen prácticamente nuevos. Claro. O sea, se usaron una vez, dos veces y se van al reciclaje. Oye, buenísimo. Claro. Bueno, esa es la moda rápida también, pues cuando uno, cuando vas, compras más allá de lo que necesitas muchas veces. Así es. Compras para la ocasión o la oportunidad y después, bueno, vas reciclando y llegamos acá. La realidad es que nuestro país es uno de los más altos desechos en términos de ropa que tenemos. Y no es necesario. Mira, mira Camilo. Oye, esta polira... O sea, ¿es qué camiseta? Una camiseta, Camilo, que genial. Oye, y si vamos a Looking Fashion, nos vamos a encontrar con Camilo, nos vamos a encontrar con la Caro, con todo. Mira, si vas a Looking Fashion, nosotros somos un equipo que siempre estamos... Mira, vamos a... ¿Dónde nos invitan? Ya. Entonces, hay días que podemos estar en un canal, días que nos van a visitar, días que los muchachos van a otras entrevistas, canales. Es un equipo que hacemos de todo. Maravilloso. Hacemos de todo, siempre nos estamos moviendo. Hicieron una intervención hace muy pocos días atrás, Agencia Gótica, en pleno Paseo Humada. Se han hecho muchas cosas con ellos, entonces realmente es una parte súper importante de nuestro equipo, ¿cierto? Esa es la función que ellos tienen. Oye, bueno, es maravilloso también porque ustedes son parte de familia. Así es. Es un emprendimiento que la verdad que en estos tiempos es muy difícil. Muy difícil. Sin embargo, han salido adelante. Así es. Y, bueno, el éxito y todos los desafíos y propósitos para este año me imagino que ya están alineados, ya están todos previsualizados. Mira, totalmente. Totalmente. La verdad es que hay una programación anual, el equipo está dispuesto a avanzar, el equipo está dispuesto a seguir. Y yo, por supuesto, no me voy a rendir jamás. Así es que... Me parece. Este equipo tiene que salir adelante y tenemos que ir con todo. Mira, ahí viene Camilo también con la Caro, con estas dos prendas maravillosas. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Me dicen que nos despedimos? ¿No? No, sigamos conversando un ratito. Oye, pero yo quiero también conocer y saber cómo ha sido todo este proceso de final de año para ustedes. Me comentabas que los vestidos de fiesta fueron un éxito. Claro, lo que pasa, Caro, es que acá pasa algo bien particular porque, si quieren, me cambio para que estemos con los chicos. De eso. Y nos lo dejemos solitos. Bueno, parte importante de la moda sustentable es que en tiempos de Navidad, por ejemplo, para nosotros no es un pic de ventas porque la moda sustentable no es cierta ropa nueva. Entonces, la gente busca más ropa nueva para regalar. Pero, sin embargo, como equipo nos propusimos metas, cierto, diariamente de hacer este tipo de eventos, de participar para poder mantenernos vigentes dentro del mercado. Ahora, los chicos, por ejemplo, buscan mucho los outfits, cuelgan mucho la ropa, se preocupan de atender a los clientes, se preocupan de que el cliente logre llamar la atención de ese cliente. Y, bueno, personas como Camilo, que él ya es modelo, Caro prácticamente es nuestra modelo íntegra, cierto, de la tienda. Pero la modelo oficial, la Caro. Entonces, la Caro siempre está tratando de buscar la forma de orientar a la gente. Tenemos tras cámaras a Susana, Caro cada vez que va, siempre le están preguntando, oye, ayúdame con el abrigo, ayúdame con esto. Entonces, el equipo en general está muy preocupado. Está siempre dispuesto y preocupado de poder buscar el look que más se acomode y se asocia a lo que necesita el cliente en el minuto. Así es, completamente. Esos anteojos, Camilo, te pasaste. A ver, te voy a pasar el micrófono. Mira, ¿por qué no se lo acercan? Es que me encantaron. Buenísimo. Está muy bueno. Toma a los anteojos. Está muy, pero muy bueno. O sea, inspiradores absolutamente los looks para poder no imitarlos ni copiarlos, sino inspirarse. Así es. Bueno, igual te agradecemos mucho, Caro, porque siempre que tú nos invitas tratamos de improvisar estas pasarelas. Para que donde los chicos exhiben, ¿cierto?, todo esto. Nosotros también realizamos este tipo de actividades en la tienda, con clientes, ¿cierto?, ahí. Y los muchachos no alcanzan a sacar su ropa. Y hay gente que yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y eso es súper entretenido. Te fijas porque muchas veces tú ves una prenda en un cajón y tú dices como, no, no lo voy a llevar, no es tan atractivo. Pero cuando ya lo ves puesto, ¿cierto?, y tú dices, no, esto es mío. Es que con la combinación correcta, ¿sabes qué? Dijiste, hiciste un muy buen alcance. Que es que hay que ir con la paciencia necesaria de poder imaginarse, de poder buscar. Y es todo un recurso el hacerlo. A mí me encanta el ser de buscar, son verdaderos tesoros. Tesoros de ropa los que uno encuentra. Así es, así es. Claro, porque nosotros como abrimos el fardo directo al cajón, muchas veces los chicos, el equipo, va colgando la ropa, ¿cierto?, en los percheros. Y las personas dicen, ah, ahora sí encontré. ¿Por qué? Pero realmente nosotros colgamos de los cajones. De los cajones, claro. No es que exista otra ropa. Es que es ir con otra mirada, bueno, y recordar que es ropa por kilo reutilizada, que 4.990, si no me equivoco, el kilo de ropa. Así es. O sea, en un kilo, ¿cuántas prendas más o menos tenemos, dependiendo de cuál sea? En esta temporada son casi 10 prendas, porque es verano. Imagínate. Así es. De hecho, mira, es curioso porque en el local de Los Ángeles nos pasó que mucha gente decía, oye, no puedo creer que me esté llevando 10 prendas por 4.990. Fue una de las cosas que más impactó al público de Los Ángeles, el precio. Te fíjate porque nosotros trabajamos nuestra lista de precios como marca, entonces los precios de Santiago son los mismos precios en Los Ángeles y van a ser los mismos precios en las 10 tiendas que vamos a abrir este año. Pero sí, pero dígalo nomás, cuando las 10 tiendas que vamos a tener eso, hay que decretar lo que ya están. Así es. Ya están las 10 tiendas. Así es. Sí. Así que cuando ya tengamos. ¿A cuál voy a ir primero? No sé. Bueno, te invitamos a todas, te invitamos a todas. Te invitamos a todas, Carito, te invitamos a todas. Oye, es que yo quiero destacar algo, Hernán, bueno, y a todo el equipo por ser parte también de este tremendo desafío que han tenido ustedes. Hay innovación en cada uno de los emprendimientos, y tú una vez lo comentaste, en realizar el cambio de actitud dentro del mundo. El mismo negocio, que es, bueno, de un modelo de negocio, pasar a otro, porque es darte cuenta que es la forma también de surgir. Y eso también se lo transmite, yo creo, a cada uno de los emprendedores que visita Looking Factor y que revende la ropa, por llamarlo de alguna forma, pero que hace un negocio a partir de ahí. Así es. O sea, transmitirlo no solamente al cliente final, transmitírselo a tu equipo. Porque tu equipo, por ejemplo, cuando ve que estás en un momento de crisis, cuando ve que estás en un momento de problemas, tu equipo obviamente dice, pucha, estoy complicado porque no sé qué viene. Pero realmente no es que venga nada malo, en el fondo tenemos que seguir adelante. Esa es la actitud, seguir adelante, avanzar. Te fijas, tú no te puedes quedar estancado porque un proyecto no funcionó. Tienes que levantarlo como sea o lo que tú dijiste, migra, muta. Pero no te quedes ahí. Claro, no te quedes ahí y eso es un vivo ejemplo de cómo ha sido tu negocio. Y aprovechar de compartir también, hay cuantos emprendedores que en este minuto están tratando de comenzar este 2024 con una nueva mirada. Y esa nueva mirada que la pueden tener a través de tu experiencia también. Mira, es algo bien personal y es algo bien que mucha gente desconoce de mi vida. Yo partí con negocios de perfumería. ¿Te quedaron algunos? Sí, claro. Pero claro, si tú me preguntas hoy día, Hernán, yo tengo 36 años. Si tú me preguntas qué no has hecho en tu vida, yo creo que hay muy pocas cosas de las que no he hecho en mi vida. ¿Por ejemplo? Yo he trabajado de conserje, yo he trabajado vendiendo cuchillos en el Molesport, en la Talasconde. He trabajado, no sé, cuidando a niños, he trabajado de vendedor, he trabajado en 10.000 cosas. Pero el trabajar en muchas cosas no es que te vaya a significar que te conviertas en menos personas. Sácalo, enriquecete de lo que más puedas sacar de esas actividades. Oye, hoy día, yo tenía una reunión hoy en la mañana con una persona que tiene 70... Todos mis amigos tienen de 50 años para arriba. Imagínate, yo tengo 36 años, pero tengo una mentalidad de un tipo de 70 años, pero todos ellos, todos sus consejos, tú tienes que atesorarlos mucho. Porque hay gente que ya tiene un ciclo, una vida recorrida, y eso soy yo. Y con toda la experiencia y con todas las caídas que significan los años. Completamente. Y más que caídas, con todo el ímpetu de crecer y de salir. Y ellos te dicen, Caro, ellos te dicen, lo que está pasando ahora pasó hace 10 años, lo que está pasando ahora pasó hace 20 años. Levántate, tira para arriba, nunca, nunca bajes los brazos. Y en eso estoy. Mirá, ese tremendo mensaje también a cada uno de los emprendedores que nos está viendo. Y también de tantos que quizás que este año 2023 fue muy difícil. Así es. Y tú lo puedes decir también. Completamente. Un año duro para muchos, pero que también con la motivación y el incentivo de salir adelante. Y lo más importante, Caro, es tu equipo. Confía siempre en tu equipo. Mirá, yo puedo estar en el sur, yo puedo estar arriba de un bubo, yo puedo estar viajando. Y mi equipo, en este caso la agencia con la que yo trabajo, agencia gótica, o mi equipo, los chicos del local, me dicen, Hernán, pasó esto, pasó lo otro. Todo el equipo resuelve, todo el equipo trabaja. ¿Te fijas? No porque una persona del equipo esté enferma, tú vas a decir, ah, no, el equipo se para. No, el equipo sigue. La tienda no cierra. La tienda no sigue. Así es. O les gustaría que cerraran ahora ni una descalza. No, no, un ratito. No, no. La tienda sigue, el equipo sigue y vamos con toda esa energía porque este 20 a 24 vamos con todo. Este 24 vamos con todo también en nuestro canal. Recordemos los horarios que ustedes están abiertos. Así es. Todos te queremos nuevas prendas también. Así es. De lunes a sábado, de 10 a 19 horas. Domingo solamente Santiago está abierto de 11 a 18 horas. Los Ángeles está cerrado el día domingo. Ya. Y la dirección de Santiago, Huérfanos 1055, local 1. Y en Los Ángeles nos pueden encontrar en Villagrán 490, en pleno centro de Los Ángeles. Oye, maravilloso. Incluso los domingos, aquí en la región metropolitana. O sea, no hay excusa para no ir. Si le faltó la pinta para el domingo en la tarde, para el sábado en la noche o el lunes no sabe qué ponerse, una buena alternativa es ir a Looking Faster, 4.990, el kilo de ropa. O sea, ni siquiera estamos hablando de la prenda. Así, tal cual, el kilo de ropa. Tú vas, te llevas 10 poleras por 4.990. Sé que una vez te lo pregunté, pero una de las prendas que quizás más utilizamos son los jeans. Así es. ¿Cuánto más o menos un jean? Medio kilo. Medio kilo. 400 gramos o 600 gramos, depende de la talla. O sea, por 5.000 pesos podríamos tener dos jeans. Así es. Así es. Imagínate. Así es. Y de marca. Porque las marcas americanas o europeas son todas de marca, te fijas, reconocidas. Y con una calidad que está muy buena. O sea, vimos la etiqueta del vestido de Caro, la verdad que es tan impecable. Estamos apoyando al medio ambiente. No estamos dejando de considerar la moda porque la verdad que sentirnos bien es parte de lo que nosotros queremos también. Así es. Oye, me encantó tu historia, Hernán. Carito, te insisto. No importa, mira, no importa lo que tengas que trabajar. No importa lo que tengas que hacer. Cuando tú te propones, yo siempre lo converso con Caro de la agencia, por ejemplo. Besito a Caro Cuevas. Un beso y un abrazo enorme. Yo siempre le digo a Caro, lo que haga voy a ser el mejor. Y lo que me proponga quiero llegar a ser el mejor. Si tengo que fregar losa, voy a ser el mejor lavador de plato. Si tengo que ser vendedor, voy a ser el mejor vendedor. Y si tomé Looking Fashion, voy a convertirla en la mejor tienda. Ese es mi objetivo. Y se ha dicho y así es. 20-24 Looking Fashion, la mejor tienda. Qué buen mensaje porque la verdad que es un minuto en el que muchísimas personas están emprendiendo. Quieren hacerlo, quieren hacer un cambio, un giro. Pero no tienen el ímpetu. No es el ímpetu. No tienen quizás ese empujoncito o la decisión de hacerlo. Claro, está en ti. Y yo lo siento que tú lo estás dando en este momento. Está en ti. No importa lo que tengas que hacer, Caro. No importa. Mira, si tengo que ir y poner 10 veces la cara en el día. Si tengo que pararme 10 veces fuera de un banco. Si tengo que hacer 10 veces la misma actividad para que funcione, lo voy a hacer. Porque depende de mí llegar a eso. Ese es el mensaje que nosotros también queremos compartir aquí en Siempre Hay Tiempo. No solo un desfile, no solo moda, sino que detrás de cada negocio hay seres humanos, hay personas, hay sueños. Y lo hemos visto con emprendimientos, con emprendedores de artesanía, con ustedes también. Y yo nunca les preguntaba, pero la Caro no es chilena. No. Si le podéis presentar el micrófono. Nos quedan poquitos minutos, pero también, Caro, tú eres de Venezuela. Camilo, tú eres de acá. Tú eres chileno, sí. Pero también es un tremendo desafío incorporar a la familia en minutos que son difíciles. Sí. Igual me siento contenta en el grupo donde estoy y toda una familia. Familia. Acércate un poquito más caro el micrófono. Me imagino que estas fiestas también son difíciles tan lejos, pero que el estar cerca de quienes trabajas también te ha ayudado. Me gusta y me siento feliz con ellos. Me han dado todo el apoyo. Todo el apoyo. Sí. Y Camilo, también, con tu experiencia. ¿Con cuál es tu experiencia trabajar en Looking Fashion? La verdad es que acá vamos nosotros construyendo, la verdad, nuestra identidad. Ayudando al planeta, ayudando a los chicos acá también. Yo soy feliz haciendo lo que hago. Y mostrando un poquito también lo que tenemos en Looking Fashion, que eso es lo que me apasiona también. Maravilloso. Para mí, mi equipo es mi familia. Y lo que ellos necesiten saben que cuentan conmigo para lo que sea. Eso es lo que he querido destacar, que es una familia también. Y así como nosotros también somos una familia en nuestro canal, nos gusta poder destacar que detrás de cada emprendimiento, que detrás de cada negocio, hay personas. Así es. Así que yo les quiero dar las gracias también por el tiempo, por mostrarnos estas bonitas prendas y mostrarnos historias. Así es. Que hay detrás de cada uno de ellos. Agradecer también a Agencia Gótica, que nos trae las oportunidades de este contenido y de otros también para compartir con cada uno de ustedes. Porque somos todos emprendedores de la vida. Así es. Y siempre hay tiempo para hablar. Y siempre hay tiempo para compartir. Y siempre hay tiempo para... Y me encanta eso. Así que gracias, chiquillos, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Felices de haber compartido con ustedes también. Y nos vamos con el artista del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!